¿Cuánto es? ¿Son tres cuartos? Ya tengo un videíto. Son tres. Esta es la cocina, comedor, sala, comedor. Está en la esquina. Tiene un garaje doble. Casi para cinco carros. Tiene un store. Estoraje. Tiene ventilador en todas las piezas. Entonces, esta es la primera pieza. Con su clóset. Tiene aire acondicionado central, ¿cierto? Sí. Tiene aire acondicionado central. Tiene agua propia. Tiene cuatro cuartos. ¿Cuántos toneladas? ¿Cuántos toneladas? Tiene cuatro cuartos. Dos baños, ¿cierto? Este es el primer baño. Sí. Tres baños. Ah, tres baños. Cuatro cuartos, tres baños. Este es el otro clóset de la primera pieza. Esta es la segunda pieza. Con su clóset. Y tiene salida aquí a otra... A otra piececita. Tiene otro... O estoraje. O sea, cuatro cuartos. Este es otro cuarto. Es otro cuarto, sí. O sea, cuatro cuartos, tres baños. Garaje para... Y este es el tercer baño. Todos los tres baños completos con sanitario, lavamanos, ducha. Y esta... Este es el aire acondicionado. Ah, no, este sí, el aire acondicionado central. Carentador y frío. Es de cuatro toneladas. Cuatro y media toneladas. Cuatro y media toneladas. Bueno, aquí está la cocina, comedor. ¿Cuánto es que paga la administración? 700, uno paga dos meses. 700 mensual. ¿Esta incluye el agua o más el agua? No, más el agua. 700 más el agua, más la luz, más el internet. Los otros. El agua cada tres meses. Ah, el agua cada tres meses. Ah, bueno. ¿Cuánto se paga de agua? Yo pago... 40, 50, 30. Oye, ¿esto es para mayores de 55 o no? No, no. Puede ser cualquier edad. Entonces, muy bueno. No mayor de 55, no cualquier edad. No importa la edad. Sí. Bueno. Y estamos en una zona muy cerquita. Cerca de los centros comerciales. Cerca de la avenida principal. Cerca de la... ¿Esta está cerca de la 85 o cerca de la... La 87 que es de aquí abajo. La 87. El Turpay. El Turpay. ¿Bueno? El Turpay queda ahí, ahí al agua. ¿El Turpay queda allí? La 87. No, para que no vaya a la policía. Bueno, listo.